Muy buenas tardes bienvenidos a esta víspera del miércoles de ceniza del año 2024 preparándonos ya a la santa cuaresma en este momento pues estamos aquí en los momentos previos a realizarse este solemne traslado procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la indulgencia en este momento vamos a ver un poco sobre el origen del traslado y el mensaje de Monseñor Marco Aurelio González Iriarte para esta santa cuaresma 2024 Conéctate con tu fe en la era digital Renueva tu alma esta cuaresma 2024 con Arcángel Cor Monseñor Marco Aurelio González Monseñor Marco Aurelio González Oración, meditación, fe y devoción Todo en un solo lugar Sintonizas Arcángel Cor Antes de principiar con esta santa cuaresma Quiero explicarles que en nuestra iglesia católica tenemos lo que llamamos un año litúrgico Año en que celebramos la festividad, todas las festividades de nuestro Señor Jesucristo De la Santísima Virgen María y de todos los santos Las celebraciones litúrgicas De todo el año El año litúrgico de nuestra iglesia Principia el primer domingo de Adviento ¿Por qué esto? Termina el año litúrgico Termina el año litúrgico con la festividad de Cristo Rey Que es el último, la última semana y la última festividad de nuestro Señor Jesucristo Entonces la primera semana de Adviento Principia en el mes de noviembre Al finalizar noviembre Porque son cuatro semanas de advenimiento En que vamos a esperar el nacimiento de Jesús La primera fiesta solemne es el nacimiento de Jesús Es lo más importante Entonces nos preparamos con cuatro semanas de Adviento Una semanita en noviembre Tres semanitas por lo general En diciembre Celebramos Navidad Celebramos las fiestas Después de Navidad Entre las cuales está La Sagrada Familia Está el dulce nombre de Jesús Celebramos el primero de enero A la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Y termina este tiempo Con los Reyes Magos El 6 de Enero que visitan a Jesús Y luego el último domingo de Navidad Que es el bautismo de Jesús Ahí termina la fiesta de Navidad Y empezamos un tiempo ordinario Que suele ser de 32 o 33 semanas El domingo recién pasado El sexto domingo del tiempo ordinario Este sexto domingo o semana Del tiempo ordinario Va a ser interrumpida Este miércoles 14 Porque vamos a comenzar La Santa Cuaresma Y las fiestas De nuestro Señor Jesucristo Al terminar Todas estas festividades De Jesucristo Llegaremos A completar En la sexta semana Luego la séptima Octava Hasta la semana Treinta y dos En que llegamos A celebrar La fiesta De Cristo Rey Y con esta fiesta Termina El año litúrgico Muy bien Muchas gracias Monseñor Por esta explicación Sobre el año litúrgico Que gira en torno A la figura de Cristo Como el centro Es un año Cristo céntrico Porque al final Jesús es el centro De toda nuestra vida Hoy Estamos En esta antesala De la Santa Cuaresma Del año 2024 En donde En el Beaterio de Belén Lo vivimos De manera muy especial Ya que Tendemos A bien Realizar Un solemne Traslado De la imagen De Jesús Nazareno Que es Desde su capilla Al altar mayor Pero recorre Estas calles Aledañas Al templo Por un espacio De poco más De una hora Así que Monseñor Cuéntenos un poquito Sobre este Esta actividad Del traslado Procesional De Jesús Muy bien Yo nací En el año 1931 Y entonces Celebrábamos Muy devotamente La Santa Cuaresma Resulta que En Guatemala De los años Treinta Y veinte Y demás Toda la gente Le tenía Mucha devoción A Jesús A Jesús De la Merced A Jesús De la Candelaria Y al Santo Entierro De Santo Domingo Eran las tres Imágenes Y las tres Procesiones Muy importantes Que se daban En aquel entorno De donde De donde De donde Nació Esta devoción A Jesús Nazareno De la Candelaria Y a Jesús Nazareno De la Merced Fíjese Fíjese Y en la Candelaria De la Semana Estaban Estaban tapados Y se descubrían Los viernes Para que la gente Fuera a visitar La imagen De Jesús Y así Fuera una cosa Difícil De ver a Jesús Y la gente Fuera Estimando Apreciando Y sobre todo Llenándose De una devoción Muy acendrada A Jesús De Candelaria Y a Jesús De la Merced Yo nací En el barrio De la Merced Y mi devoción Era Jesús De la Merced Cuando el señor Arzobispo Me nombró Párroco De Candelaria Hombre Pues tuve que Aprender De esa devoción Y me quedé Maravillado Que devoción Más acendrada Fíjense ustedes Que la gente En Candelaria Ya a las seis Y media De la mañana Están esperando Que se abran Las puertas Para ir a visitar La imagen De Jesús Y pedirle Su ayuda Y su bendición Para el trabajo Del día Es una Devoción Muy acendrada Yo no la conocía Pero cuando me hice Cargo de Candelaria Y fui el encargado De Jesús Por treinta y dos Años Llegué a comprender El alcance De el Señor ¿Qué razón Tenían nuestros mayores? Cotidiana Vilescum Me decía Monseñor Giro Lo que se hace Todos los días Pues se vilece Sí, así es Y nuestros mayores Solo los viernes Nos permitían Ver a Jesús Para que tomáramos Esa devoción Y soy testigo De la gran devoción De Jesús De la merced Porque la viví Desde niño Y luego En Candelaria De esa inmensa Devoción A Jesús Buenas tardes A todos En la fe cristiana Las palabras De bienvenida Se erigen Como pilar Fundamental Para fortalecer Los lazos Entre hermanos Y hermanos En Cristo La bienvenida Lejos de ser Un simple gesto Protocolar Se convierte En un acto Sagrado Que refleja La esencia Del mensaje Mismo cristiano Amor Compasión Y unidad En la fe En este lugar Consagrado Beatas de Belén Les damos La bienvenida Con los brazos Abiertos Conscientes De que cada persona Que cruza Esta puerta Es un regalo Divino Que está Bienvenida Sea solo Un gesto Sino que podamos Crecer como discípulos De Jesucristo Y ser reflejo De su luz En todo el mundo Estamos a pocas Horas de comenzar Una nueva cuaresma Y hoy Que realizaremos El solemne Traslado Procesional De la consagrada Imagen De Jesús Nazareno De la indulgencia Vivamos la pasión De Cristo De corazón Durante estos Cuarenta días Y esperemos Su gloriosa Resurrección Gracias a todos Y a cada uno De ustedes Por estar aquí Con nosotros La espera Terminó A continuación Escucharemos Las palabras De nuestro Guía espiritual Y rector Monseñor Marco Aurelio González Iriarte Hermanos guatemaltecos No sé Pero quiero Invitarles Con el pensamiento A los años De 1930 Cuando yo era Un niñito Y Guatemala Era una ciudad Pequeña Un pueblón Con sus Calles Empedradas Como las de Antigua Guatemala Y todas las casas De un solo piso Casas grandes Se acostumbraba Entonces Unos 300 mil Habitantes Que al escuchar La campana De Jesús De la Merced Y de Candelaria Toda la gente Desde sus casas Se persignaba Y acompañaba A Jesús Que salía De su camarín Y era llevado Al altar mayor Como era Ciudad pequeña Pueblo 300 mil Habitantes Chiquito La campana De Jesús Se oía Y todo mundo Desde su casa Iba con Jesús De su altar Al altar mayor Para presidir La cuaresma Ese es el pensamiento Que me trajo Para invitarles A que la imagen De Jesús Nazareno Haga un pequeño Recorrido Por su barrio Y luego Entre A tomar posesión Del altar mayor Como lo hacía Jesús De Candelaria Como lo hacía Jesús De la Merced En los años 30 Cuando yo era Niño Hoy llevaremos A Jesús ¿Por qué La imagen De Jesús? Porque es Jesús paciente Con su cruz A cuentas Al calvario Para morir Para salvarnos A todos Nosotros Es una imagen Bella Es una imagen Guatemala Nuestra Muy nuestra Que representa A Jesús Dignamente No llevemos La imagen Llevemos A Jesús En nuestra alma Y en nuestra vida Llevémosle Porque vamos A principiar La santa cuaresma Tiempo Tiempo Propicio Y oportuno Que nos lleva Como de la mano Para tener Un encuentro Personal Y vivo Con Jesús En esta cuaresma Del año 2024 Hagamos un acto De fe No es Jesús Es la imagen Bella Artística O guatemalteca Como ninguna De nuestro Jesús Nazaret Llevamos A Jesús Espiritualmente Para tomar Posesión De esta Santa iglesia De las Beatas De Belén Les Comunico Una gran Noticia El día De mañana Miércoles De ceniza El cuerpo Voluntario De bomberos De Guatemala Se hace Miembro De las Beatas De Belén Es una Gran noticia Van a venir Todos Mañana A la Santa Misa Y van a Recibir La Santa Ceniza En su Frente Culpable Y desde Este Momento No son Extraños Son Miembros Nuestros Mañana A las Diez De la Mañana Ellos Nos Ayudarán En todo Lo que Nosotros Necesitemos Y ellos Nos Ayudarán Con todo Lo que Ellos Pueden Ayudarnos No es No es Elemento Extraño En las Beatas De Belén Es Parte Nuestra De nuestra Comunidad Así Los vamos A recibir Es Mucho Bien Para ellos Servirles Y es Mucho Bien Para nosotros El servicio Que ellos Nos van A dar Les doy Esta Buena Noticia Alegrémonos Desde mañana A las Diez De la Mañana El Cuerpo Voluntario De Bomberos Es Parte Integrante De las Beatas De Belén Demos Gloria A Dios Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En el Principio Ahora Y Siempre Por los Siglos De los Siglos Amén Vamos a iniciar Con la Procesión Primero Incensando La imagen De Jesús Y luego Ya En su Recorrido Procesional Gracias a Amén 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 Gracias. 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 Gracias.